Los delantales se entregan todos los años, que lo entrega la provincia de Buenos Aires, UPCN, para los afiliados en edad escolar de primero a sexto año. O sea que sería de primer grado a sexto año, una edad entre 6 años y 12 años. Eso es para todos los afiliados que tienen hijos a cargo en esa edad. Es puramente de UPCN Provincia de Buenos Aires que distribuye a todas las delegaciones, que son 134 distritos, y los reparte en toda la provincia. Si teníamos la necesidad nosotros de contribuir con alguna mejoría para el afiliado que va a generar las heras. Esto no depende de provincia, el kit escolar que se ha comprado, o que hemos tratado de adquirir nosotros por nuestros propios medios, para los hijos también de nuestros afiliados que están con la entrega del delantal. Esto va junto con la entrega del delantal. Tratamos nosotros de darle un buen servicio y tratar de ver como las cosas no están muy bien, que digamos, de apoyar en este sentido, para que se les sea más liviano el inicio de clase a los chicos. Tenemos lo que es para primer grado, vos creo que le tomaste una foto, de primero a segundo grado y a tercer grado, que son los cuadernitos, lápices, una regla, un lápiz negro, goma y un sacapunta. Después tenemos hasta 12 años, hasta sexto, que es la carpeta, una regla, lápiz, goma y una escuadra y una lapicera. La idea es dar una mano. Es una manito tampoco, o sea, nosotros hasta donde llegamos es hasta ahí. Ojalá pudiéramos satisfacer a todos, pero no se puede por el momento. Por redes sociales, sobre todo, se armó una especie de polémica con esto, bueno, involucrando no solo a ustedes, comparándolo con el sindicato municipal. Mirá, lamentablemente nosotros no podemos entrar en esas discusiones. Es un gremio que trabaja en concordancia con nosotros, o sea, pero cada uno sabe cómo trabaja. Nosotros ofrecemos a los afiliados todo lo que tenemos. Lo demás, va en lo demás. UPCN se sienta en la mesa de paritaria provincia y está esperando una reunión con la Comisión Interna de Dirección General de Escuela para resolver el tema. Así que, bueno, todo lo que decida el Frente de Unidad Docente, UPCN acompaña en ese sentido. ¡Gracias!